Se accidentó en el mes de julio del año 2009, solo sufrió lesiones y gracias a la pericia, al manejo que él tuvo en esa ocasión, no se produjo una tragedia mayor. Estamos hablando de un piloto con experiencia, a pesar de su juventud, que hoy fue protagonista de este episodio trágico. Veamos. Son imágenes del 20 de julio del año 2009. Una avioneta de la escuadrilla de alta acrobacia de la FACH cayó en un sitio eriazo al interior del mercado mayorista, en lo espejo. Su piloto, el teniente Varas, el mismo que hoy falleció en el accidente en Quintero. Piloteaba el mismo tipo de avión, modelo Extra 300L, cuando en medio de un vuelo de entrenamiento debió aterrizar de emergencia. No hubo grandes daños materiales, pero las lesiones que sufrió el teniente Eduardo Varas de la Fuente, obligaron a trasladarlo a la UTI del Hospital de la Fuerza Aérea. Se salvó providencialmente en esa oportunidad y la investigación determinó que, gracias a su pericia, no ocurrió una tragedia de grandes proporciones. Eduardo Varas de la Fuente, 32 años, oriundo de San Vicente de Tahuatahua, ingresó a la Escuela de Aviación Manuel Ábalos Prado en 1999 y ingresó el 2002 con el grado de Alférez. Ingresó a la escuadrilla en junio de 2009 y terminó su curso como número 6 un año después. Desde el año pasado se desempeñaba como número 5 de los halcones. Tenía 1.550 horas de vuelo. Un piloto de vasta experiencia que le ganó una vez a la muerte y que tras el accidente ocurrido hoy se despide desde el aire. ¡Vamos a la seecha!